hola amigos qué tal soy juan de busca tu locura algunos ya me conoceréis vamos a ver quería lanzar este vídeo para pediros ayuda la verdad quiero pediros ayuda la asociación de esclerosis múltiple del campo de giroartal necesita ayuda a ver os comento debido a la crisis del coronavirus que hemos tenido muchos de sus socios que tenían pues resulta de que les han abandonado ya que no pueden pagar la cuota anual que se paga que es una cuota que realmente no es nada solamente son 50 euros vale y de los cuales en el 65 70 por ciento lo puedes encima declarar en hacienda pero bueno el tema es que claro debido a que mucha gente se ha ido alerta y tal 50 euros en día pues son 50 euros sobre todo para estas personas y entonces la asociación de esclerosis múltiple el campo de libertad ha perdido bastantes socios vale yo evidentemente ya me he hecho socio vale ya me he hecho socio esta asociación hay que ayudarla pero bueno no sé si lo sabéis me supongo que si muchos ya había adquirido mis productos busca tu locura y vamos a llevar varios meses trabajando con la campaña de la esclerosis múltiple le donamos en el mes de diciembre 750 euros de las ventas de los productos busca tu locura y nada quería pediros que si no podéis hacer los socios de la asociación de esclerosis múltiple el campo libertad con 50 euros anuales pues intentar adquirir productos busca tu locura vale porque por cada producto de busca tu locura estamos ganando un euro a esta asociación llegamos a seis meses vale entonces contra más productos podamos vender pues esta asociación tendrá más dinerito que quería quiero en un principio más adelante pues darle otro donativo entonces simplemente lanzar este mensaje de aquí españa un país solidario y la asociación de esto se múltiple el campo libertad lo necesita ya os digo están pasándolo un poco mal la afecta bastante porque antes de acción mercadillo hacían espectáculo que la apoyaban la gente y tal claro como está todo parado pues evidentemente ahora mismo no 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 pueden hacer no pueden adquirir ni dinero de esos espectáculos esas donaciones han bajado bastante en donaciones entonces tienen que pagar un fisio están los enfermos tienen que pagar luz tienen que pagar en fin una serie de cosas total que no me lío mucho que sólo os pido que por favor quien quiere hacerse el socio de las asociaciones que estos y múltiple el campo libertad son 50 euros anuales o sea 50 euros anuales y si no podéis hacer los socios por intentar adquirir los productos busca tu locura de la marca 42k son espectaculares os ponéis en la página de facebook busca tu locura o me mandáis un mensaje a mí a través de redes sociales y nada para adquirir productos ya sabéis que con la adquisición de productos míos de mi marca ayudáis a estos enfermos de la cláusula púrtex del campo de gilbertad o sea que gracias por todo amigo fuerza ya queda poco pronto estaremos disfrutando de la calle y a ver si soluciona esto rápido gracias hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.